Yo estoy haciendo la cosa bien, no estoy afuera de la ley Esa puta me mira que quiere cocaine En mi como rey Allen ninguno son fake No estoy afuera de la ley, no estoy afuera de la ley Yo estoy haciendo la cosa bien, esa puta me mira que quiere cocaine No sé cómo explicarte que yo no ando haciendo nada malo al arte No, solo quiero buscarte y hacértelo otra vez en la habitación No estoy afuera de la ley, estoy haciendo la cosa bien Esa puta me mira que quiere cocaine Me voy directo pa' New Anestayn Los banquitos andan muy reprim Estoy haciendo la cosa bien, no hay como arma que estaba cocaine Me avisa, no saben qué hacer Yo ya avisé que iba a avisar Yo ya avisé que iba a llegar No estoy afuera de la ley, me como regales ninguno son fake No estoy afuera de la ley, estamos haciendo la cosa bien Esa puta me mira que quiere cocaine Esa puta me mira que quiere cocaine Esa puta me mira que quiere cocaine Quiere coca, ya no se equivoca, quiere la más rica durada como roca La nena nunca se equivoca, sabe que le me gusta que la ves en la boca No hay como regales mami, ninguno va por el rally Todo por la Ferrari, millonario como el daddy Esto es uno de la party, estamos en la party, estamos en la pop-pop-party Y como regales ninguno son fake Yo no estoy afuera de la ley, estoy haciendo la cosa bien Y como regales ninguno son fake, no estoy afuera de la ley, estoy haciendo las cosas bien Esa puta me mira que quiere cocaine Esa puta me mira que quiere cocaine, ninguno de reales ninguno son fake Mi combo más arma que se la puse Yo te lo juro que la pegue, la vieja pegue la mame Y como regales ninguno son fake, no estoy afuera de la ley Estamos haciendo la cosa bien, ni como más arma que se la puse Me voy directo pa'l new and estate Esa puta me mira que quiere cocaine, quiere cocaine Quiere cocaine, quiere cocaine Sabe que el humo va bien, yeah Sabe que ya también el humo va bien Los banquitos Y como regales ninguno son fake, la puta me mira, esa puta me mira